Muy alarmantes porque por eso no consultaríamos, es sudoración nocturna, es baja de peso, es irrepentino, se aumentan como unas bolitas en los ganglios, pues sí, en general no son como muy alarmantes, pero también dan tos. O sea, si viene siendo como una gripa, porque uno suda cuando tiene gripa, baja de peso por la falta de apetite. Y también da fiebre intermitente, entonces uno piensa que no, pues eso no es nada, eso no... Un simple malestar y ya. Sí, algo así que no es muy grave, pero cuando empiezan a salir los ganglios, digamos que en las axilas, en la ingle y en el cuello, ahí es cuando ya el cáncer ya está con varios estadios. ¿Cuánto tiempo sale? ¿Dónde? ¿En las axilas y la ingle? ¿Cuánto tiempo llaman ustedes de la fundación? La fundación empezó hace siete años, la directora es Claudia Orrego, ella es una paciente, fue una paciente de cáncer de seno, le dio progresión cuatro veces y a raíz de eso fue que hizo la fundación. Carolina, cuando hablas de progresión es lo que llamamos metástasis. Recaídas, le vuelve de edad, entonces estaba bien y vuelve de edad y ya. ¿Cuánto veces le pasó? Le dio cuatro veces. ¿Qué viene siendo entonces? ¿Son recaídas en toda la metástasis? ¿Qué viene siendo? ¿No es lo mismo? No, la metástasis... ¿Dónde ya está avanzando? En la invasión. En la invasión. Ella tenía cáncer en el seno, después le hizo una progresión en los pulmones, después le volvió a dar en el otro pulmón, entonces es diferente. Pero por ejemplo, cuando hay personas que están bien, ya no tienen actividad cancerígena, ya están perfectas y digamos que al año, a los seis meses vuelve otra vez la actividad y le puede dar en otra parte. ¿La fundación ofrece ayuda de tipo psicológico? ¿Qué tipo de ayuda le ofrece la fundación a las personas? Bueno, la fundación en lo posible trata de brindar un apoyo integral. Tenemos varios programas para eso. Entre esos está el programa de pelucas, que es la recolección de cabellos para las personas que quieren donarlo. De hecho, una de nuestras compañeras tenía el cabello muy largo y en una transmisión nosotros en vivo con Yonefe, ella se cortó el cabello, ella es Yurani de Máster y lo donó a Fundayama, porque dijo voy a donar el cabello y lo tenía muy largo. Sí, eso es un acto muy bonito, porque la necesidad es mucha y es muy grande, muchas personas con esos diagnósticos y ayudan mucho a su autoestima cuando se tiene una peluca. Claro, aparte de todo, perdóname Carolina, ojo donde vaya usted a llevar su cabello, porque nosotros estuvimos averiguando mucho, bueno, y eso es un, como decimos nosotros, un engorrelo, eso es más dialecto musical. Porque nosotros estuvimos llamando, buscando donde y de eso la gente no también se lucra, o sea, hay tráfico de cabello y los venden y los venden muy costosos. Y son muy caros, lo venden muy caros. Porque hay que recordar que esta clase de temas también hacen pelucas, hacen extensiones, o sea, para leer las pelucas para las personas que lo necesitan, pero también hay personas que usan extensiones y también se usan para eso y son muy costosas. Entonces, eso es un problema ahí, pero qué bueno saber que directamente con la fundación, entonces yo puedo llevar el cabello. Hay algo que me llama la atención y es, dicen, no estamos en recolecta de cabello, ustedes constantemente sí lo hacen, porque eso son campañas, pero no, ahorita no les recibimos. Y nosotros, pero tan charros, nosotros como así. Bueno, gracias. Y como que, ajá, hasta que yo por medio de Edgar, el de la fundación de Madre Laura, Madre, creo que sí, me dijo que en Fundayamas, entonces ahí fue donde hicimos como todo el enlace. La pregunta es, ¿ustedes tienen constante campaña? O sea, el que quiera simplemente se lo corta y va y lo lleva directamente, o también tienen campañas y explícanos por qué reciben en un tiempo y en otro no. Bueno, nosotros constantemente estamos recibiendo el cabello. Los requisitos para recibirlo es que el cabello tenga 20 centímetros como mínimo, que esté limpio y seco y que esté cortado en colitas, o sea, que sean varias colitas como con chulitos. Inicialmente la fundación no pedía dinero pues como por esto. Ahora pues como se nos presentó pues como unos inconvenientes en la parte administrativa y entonces vimos como la necesidad de pedir ayuda a las personas que están donando. ¿Por qué? Porque la elaboración de cabello es muy costosa, o sea, la elaboración de cabello no de las pelucas. Sí, es muy costosa. Entonces muchas veces teníamos el cabello ahí, pero no teníamos forma de hacer las pelucas. Entonces pedimos pues como explicándole a las personas pues que lo donan, que se podría pues dar como una donación de 20 mil pesos para contribuir y tener como una mayor fluidez en cuanto a la elaboración de las pelucas. El cabello está entre 150 y 180 mil pesos, hasta donde sé, ay no, no señor. Es mucho más. Es más caro. Es mucho más. Es 150, es la hilera para la extensión, sí señora. La hilera, porque yo fui, es que yo estuve buscando, no yo no, porque es que yo tenía el cabello exageradamente largo, entonces queríamos que quedara en buenas manos. Y es muy sano, o sea, era muy sano y muy fuerte. Dame un momentico, vamos a recibir esa llamada. Aló, feliz día. Aló, feliz día, Nathalie. ¿Cómo está? Vea cómo estoy de cumplida. Sí, señora. Así es que... Es que está muy... no, no, hoy pude ver el programa y está muy interesante. Me encanta que estén hablando de Fundayama porque yo tengo una gran amiga que... ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo dice? Cuando colaboran. Es muy voluntaria. Es voluntaria. Ajá. Inclusive ella me ha hablado de la muchacha que hay allí, de la que fundó. Y no, ella, nosotros las vecinas o las amigas, ella nos explica cómo hacernos el autoexamen, cómo nos debemos de cuidar. Ajá. Pues la labor que ellas hacen es muy bonita porque ella, ella es paciente de cáncer. Y pues, no, no, y allá como les ayudan. Pues, por lo que ella dice, es un... pues no, es maravillosa pues todo lo que les colaboran. Entonces yo quería felicitarlas porque, pues, no sé, por ella, porque de todas maneras, vea, sinceramente les digo, en los cuatro años que ya llevan, que llevan este proceso, si yo estoy, yo llego triste, ella nunca tiene una tristeza, pues, ella se le levanta. Tanto eso, cierto, uno sí que aprende de ellos. Sí, y le digo a la muchacha que ella es Sandra Pulgarín. Cierto, es un ser maravilloso. Es una, un, un, vea, es que si ustedes, vea, la dieran haber llevado para que vieran qué ser tan maravilloso es ese. Sí, aquí en el barrio todas las queremos porque ella, mejor dicho, cuando uno dice, cuando cualquier persona dice, ay, tengo tal, tal dolencia, mucho cuidado, tienen que estar pendientes de tal cosa. Entonces yo me imagino que es debido a todo lo que le han ayudado allá. Claro, claro. Inclusive yo tengo, yo soy una persona mayor y yo tengo el cabello largo y ella me dice, cuando te vas a cortar el cabello me lo das para yo hacer una peluca. Y yo, ah, no, listo. Pero de todas maneras las felicito. Sigan con esa la voz, que es maravilloso. Diana, muchísimas gracias por comunicarte. Tema del día, ¿cuál fue la primer canción que dedicaste y la que te dedicaron? Ay, hijo de madre. Otra que le tocó devolver, seños luces. Tu primer novio, tu primera pareja. Ay, no. Es que cuando yo estaba joven me encantaba y el novio que yo tuve nos encantaba, José José. ¿Y cuál te dedicó? No, yo, ay, no me acuerdo el nombre. Ay, yo sí soy boba. Pero José José era, pues todos los discos, cuando peleábamos o cuando estábamos, mejor dicho, y Tormenta. Y tú, ¿y tú qué canción dedicaste por primera vez? ¿Sí te acuerdas? Ay, sinceramente, como hace tantos años, yo ya no. Y no estoy diciendo que estoy viejita. No, pero yo tampoco me acuerdo, o sea, yo. Pero ya me acordé cuál fue la primera que me dedicaron. Sí. Ay, no, es que de todas maneras. Ah, ¿sabes cuál me acuerdo yo? Que detalles de Roberto Carlos. Ay, súper linda esa canción, divina. Yo no la conocía hasta que la semana pasada alguien llamó a una emisora y la pidió. Entonces hablaron de la canción y por eso recuerdo, porque detalles. Y le puse cuidado a la letra, qué linda esa canción. Hermosa. Es hermoso, sí. De todas maneras, muchachos, ustedes saben que los quiero mucho, los felicito. A ti y a la línea de funda llama, que sigan para adelante. Así es. Muchas gracias. Que sea una labor maravillosa. Gracias. Gracias, Diana, cuídate mucho y que tengas un día muy lindo, saludos a la mamá. Con gusto, igualmente a ustedes, Dios los bendiga. Hasta luego, amén y a ti también. Bueno, bonito eso, mira, lo que pasa es que aunque no creamos y sea una labor silenciosa, siempre va impactando el mundo, siempre va impactando personas. Y mira que donde uno menos piense, uno dice, no, es que la labor que han hecho son muy bonitas. Y yo creo que eso viene siendo parte de la recompensa de ustedes, ¿no? Tú también eres voluntaria. Sí, yo también soy voluntaria. Hace tres años fui a la fundación y desde que llegué me enamoré de la causa y pues continúo pues ayudando un poquito allá. ¿Existe algún requisito para ingresar a la fundación o simplemente padecer la enfermedad? No. La fundación vive pues como a las personas que desean ser parte de ellas, ser asociadas. Entonces llenan un formulario como esos datos, ¿cierto? Dan una donación anual de 30 mil pesos para los gastos administrativos y ya con eso pues tienen como todos los beneficios que todavía no he dicho que tiene la fundación. Y ya pues si quiere ser voluntaria pues solamente va y dice pues como su disponibilidad horaria, de qué forma puede ser el voluntariado. Y ya pues no es como mayor. ¿Cuáles son los beneficios de estar en la fundación? Entonces ya que los toco. Bueno, está lo que estábamos hablando del banco de pelucas, del préstamo pues de las pelucas para las personas con cáncer. Está el apoyo jurídico que es uno de los programas que más resalta nuestra fundación. Que le ayudan pues como a las personas que tienen algún problema con las EPS, a hacer tutelas, pues a tener como un seguimiento de eso. Sí, está la parte de terapia ocupacional que una vez a la semana se reúnen varios pacientes o cuidadores. A hacer crochet, a tener pues como técnicas de pintura, dibujos. Está la parte de autoestima. Luzca, se ven, siéntase mejor. Que les enseñan a maquillarse, a cómo cuidar la piel porque hay como ciertos cuidados pues durante el tratamiento. Bueno, entre esos hay muchos programas de educación. En junio tenemos un simposio anual para todas las personas con diagnóstico de cáncer o el que quiera pues como informarse de esto. Está toda la parte de promoción y prevención de cáncer de seno. Y ahorita, que es el 25 de septiembre, tenemos un evento que está dirigido inicialmente para personas con cáncer linfático y con leucemia. Pues con la finalidad de darles herramientas mínimas para que ellos puedan enfrentar esta situación de una mejor manera. Excelente. ¿Cuál es el número de pacientes que usted tiene en la fundación? ¿El número de pacientes? Pues la cifra exacta no la sé, pero sí sé que alrededor de 900 personas. Uy, es mucha gente. Pues en la base de datos, más o menos. ¿La sede de ustedes es grande? ¿Dónde está ubicada? Bueno, eso también estamos pues como muy contentos porque nosotros estamos dentro de una fundación, como una oficinita, muy pequeñita, en la Fundación Guayaquil, por todo Ayacucho. Pero ahorita el 1 de octubre, gracias a Modo Rosa, a la, pues como esa campaña que hubo el año pasado, nos hicieron una donación de toda, pues de la sede. Entonces vamos a inaugurar la casa, queda por Boston, subiendo... ¿Por el parque? Sí, por todo el parque, no, espéreme, por el Pablo Tobón, como a dos cuadritos, más o menos. ¿Nos regalas por favor, Caro, las redes sociales, los teléfonos? El número de contacto, donde la gente pueda llamar y diga yo quiero ser voluntaria, entonces yo llamo y yo quiero, porque la idea es no solo hablarlo, sino hacerlo y esa es la invitación. Hay muchos pacientes y se requiere, se necesita mucho voluntario, ¿verdad? Entonces regálanos por favor el número de contacto y obviamente las redes sociales. Bueno, estamos en Facebook como Fundación Fundayama, tenemos un grupo de apoyo de personas con leucemia y linfoma, yo lo estoy pues como liderando ese programa, es el grupo de apoyo de leucemia y linfoma. Y el teléfono de la oficina es 444-2072. Sí, una cosa, Libre, ¿a qué uno puede donar cabello o donar dinero? ¿Qué otra cosa uno puede donar que está al alcance de las personas que quieran hacerse participe en eso? Pues bueno, puede ser donación en dinero, hay personas que vienen, digamos, con alguien que falleció, que no necesita más los medicamentos, entonces lo pueden llevar a la fundación. También de esas prótesis de mamarias que vienen en alpiste, pues tienen como varias cosas que también los donan. O sea, como lo que las personas puedan, que consideren que para ese tipo de población se pueda... Una persona que haya sufrido o haya temido a alguien sabe qué clase de cosas donar. Carolina, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por esa gran labor. Sí, felicitaciones y pa'lante. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más cositas hoy. Huernes en tu punto de encuentro.